¿Sabía usted que al subir un escalón prolonga su vida aproximadamente 5 segundos? Para simular esta acción, ya llegó a México la nueva mini escaladora. Ideal por su diseño con dos amortiguadores. Cuenta con ajuste para la altura del escalón. Recuerde que al mejorar nuestra condición cardiovascular, también alarga su vida. No se confunda, esta mini escaladora es la mejor del mercado al mejor precio. Pídala a Telecasa Clave Q501 al 6151810. Su precio, 249 nuevos pesos.